PANIA 97 Esa es no La bella Maestra Isle La linda Javi La bella Valle La hermosa Jessy PANIA 97 El bueno La bella Madrid Para la cuida La yense América La hermosa celeste Para Choncitos Príncipes Allá en los cielos Y toda la doble S Por lleno violeta Conchito Ayril La bella Tana Para Caleta Pomón Con Ipazos Solín Ayer Pico Poletecis Hermano Escarpina No No teniendo Alexito Yadio Paria sabroso Y toda la vida Hasta la muerte con Paria Ahora Y ahora Y ahora ¿Qué te vas? No Llévate mi vida entera El famoso guitar Hermosa Manchera Samuel Línea Chispitas La bella Yeracita Incomparable Bebé Incomparable Adrien El famoso Chocorral de Marte La bella Yeracita La hermosa Torecita ¿Cómo? ¿Cómo olvidarme de ti? Y vale nueve para las chicas guapas Impresionante Mania 97 Ese tema La bella pancherita Muy bella Los chulos y morros Delato el vino Todos los cochopipi Es que la mi gasto Chamaco y loco ¡Deja! ¡Ahora! Paña 97 Llegaron las piñas ¡No! Mania 97 Que retumen las piñas Siempre con Paña ¡Ahora! Todos los chulos y morros delato Un gatito allá en el cielo Siempre Fania La mujer más hermosa Del mundo La hermosa Lidia Con mucho amor para los pequeños Al ser Maite La bebe Yulia Los dos chicos abandita Siempre Fania Como el yo del chulo y ahí Generales de la salsa Las hermosas chicas Fania Muy bellas La bella Marecita La bella Patroni La sabrosa Huesa ¡Ay! Y ahora que te vas ¡Ahora! Llegaron las piñas ¡Qué qué qué! No sé El oso millenia El barrio de Pania ¡Braske! Acá alito Y ahora que te vas ¡Banero 97! ¡Muida aquí! ¡Sonido sonido! ¡Sonido sonido! ¡No! ¡Que vas ma! Hermanos caninas ¡Rometo no el vi! ¡Predas de sonanga! Y ¡Cómo! ¡Cómo olvidar! ¡Dandy! ¡Impresionante de sabor! Mi hermanita Rosa Pequeño Camino Familia Vargas Siempre, pero siempre Para, 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 para Para, 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 para Aquí está Con ese almas arte Chipame, chipame ¿Qué quieres, yo? El pan de patolarito, patito Deme a Pochito Mojito, palo Para la música, Melina y Chaparro, cachetes Malditos pios Escucha la pausa De parte de un macito roja Palabras en los colombianos 22 Chamaco rebeldes La bala casillona Chamaco 57 de cambiar Zamora Estela Activos, hoy activos con piqui Y todas las manos unidas siempre En España Mojima Zamora Chela Los chulos y borros del alto En mi vida En mi no con esos mil veces No se lea Para que es mucho, fraquen lobo Pequeño que siento y lejos Vendrás que Para el son Ries Zamora y X En mi que van a decir por la banda Lois Comparia Y doble S Me toco Con la novia o lejos Conchito y Ailín Y como olvidarme de ti No Hay pancherita Muy bella Tenemos a Poliñezes Los chulos del alto Sabon Mania Chicos Acá Sabon El bomboso Charpes Patatinas Dos Podimatillas Paco Churros Casa El alomé La bella Lice Mi compadre La hermosa Red Mi compadre La bella Rosita Sabores Seba Y a Irman Losos De la telva La jirafa Y la nani Para su compadre El panchita Los 30 de Shonaira Ahora Chiflingito para el panchita Con mucho amor Empate la jirafa Ahora Y ahora que te vas No Llévate mi vida entera Llévate todo No sé a dónde irás Hermosa Irija Su amor Pebecito Colombiano Teñido Y ahora que El tico Chico Trafieso Arriba Chocos Luzgosos La linda Javi La niña Con la sonrisa Más hermosa Como Pero Olvidarme De ti De España Esa noche Todos los chicos Lugánicos La bella Extinción El famoso Jugi Oye Báñano 27 Impresionante De sabor Chupo Solito Solito Yo Bautista En mi columna Tinta Nadie Y su taxi De sabor Báñano Báñano Hermosa fecha De sabor Mi violo Suerte En los que No se vayan No es solo reclamarle A Dios Para Jorge Solicito Caleña Caleña Si lo sigo Los cacalos Del salvador Los haces De la curva Chocorral Corté Chocofrecita Diga Pecho Princeso Zara Transparente Caleña Si lo sigo Me roban Y me alabí De ya Y ahora ¿Para qué te vas? No Llévate mi vida entera Saludo especial No sé ni a dónde 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 Pero cómo Olvidarme de ti Pacherilla Ahora Y el cromo Chocó también su vasito Llévate mi vida entera No sé ni a dónde Ahora Toda la banda Perroja La banda Al SM Daré el sucro Es la vijana El baño Chacal Y filo No sé ni a dónde No voy Zorra Mañana 27 Agondícese ¿Cómo? ¿Cómo olvidarme de ti? Te lo juro que te atesta Ni en la otra vida Me olvido de ti Mariano 97 El famoso Cholito Guerreros Plus Sonido Super Saiyají La gente de La Loma Toda la vida Con Vania Con el chuso Somor y Melody Amor, amor, amor Se va Hoy Malosos de la Tierra Con el amor Se cae bien Su canal de ahí Nos vemos 18 de noviembre Aniversario Pura banda malos Vania